Nos vamos a vincular con seguridad pública, la gente habla en 911 y les hemos dado un curso de capacitación al personal que contesta este tipo de llamadas porque ellos no son psicólogos, pero los hemos entrenado para que ellos nos pasen la comunicación, la llamada a CAPSI y nosotros le demos el apoyo y la contención a las personas y le abramos un espacio de inmediato para darles terapia. Nosotros pensamos que esto va a evitar muchísima problemática en la población. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué en enero y en febrero? Porque, miren, pensamos que la depresión que se genera en estas épocas de diciembre, o sea, realmente las personas no se autoagreden o no se hacen un intento de suicidio en diciembre, se refleja en enero y en febrero. Por eso nosotros estamos listos ya con esta línea para que seguridad pública nos pase las llamadas. Gracias por ver el video.